Un 22.8% de personas con alguna discapacidad están en la zona sur de Costa Rica, dato que arrojó la Encuesta Nacional sobre Discapacidad que se realizó en 2018. La región Brunca solo es superada por el Pacífico Central, que tiene un 24%. Estos porcentajes corresponden a la población con discapacidad respecto al total de personas de 18 años y más de cada región de planificación. Sí, anda por encima del 22% la prevalencia de población con discapacidad en la región Brunca. Los datos de esta encuesta se presentaron ante varios sectores en una actividad hecha en el CONAPDIS en Pérez Celedón. Estamos haciendo una presentación de los resultados generales de la primera encuesta nacional sobre discapacidad, que el proceso de trabajo de campo, la recolección de los datos fue entre octubre y noviembre del año pasado y entre enero y febrero hasta abril de este año se hicieron todas las codificaciones, procesamientos y demás y que se hizo la presentación de los resultados generales en el 29 de mayo, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Uno de los datos que se expusieron es que del total de personas con discapacidad la mayoría son mujeres. Un dato súper interesante es que de esta población el 61% son mujeres, es decir que hay una prevalencia de discapacidad mucho mayor en las mujeres. No hay diferencia en cuanto a urbano rural, o sea alrededor del 18,1 y 18,3%, básicamente lo mismo a nivel de urbano rural. Sin embargo, por los niveles de concentración de población, evidentemente hay mucho más personas en términos absolutos en las zonas urbanas. Las barreras son distintas en la zona rural a las regiones urbanas, otro de los elementos que se explicaron durante esta exposición. Como le mencioné, básicamente no hay diferencia en cuanto a la cantidad, sí, en cuanto al porcentaje de población con discapacidad en zona urbana y en zona rural. Pero sí hay que entender que los entornos urbanos o los entornos públicos en las zonas rurales también tienen muchas más barreras que en los entornos urbanos. Aún en cuanto a los entornos urbanos hay otro tipo de dificultades, por ejemplo, aceras llenas de huecos, llenas de postes, llenas de mupis, de cables, etc. Tal vez aquí no hay caseras. Otras dificultades tendrían que ver, por ejemplo, con un aspecto cultural que nos lleva a malas actitudes o actitudes discriminantes hacia la población. Según los datos de la encuesta, el Pacífico Central tiene un 24% de personas con discapacidad, la Brunca un 22.5%, la región Chorotega es tercera con 21.6%, después viene la Central con 17.7% y cierran la Huetar Norte con 16.2% y la Huetar Caribe con 14%. ¡Gracias!